Madrid, una ciudad que nunca duerme y en la que hay gente de todas partes. De día, de noche, por trabajo, de paso. En una ciudad como Madrid, que no se detiene y en la que cabe todo el mundo, no todos tienen la misma suerte. La vida a veces te da la espalda cuando menos te lo esperas. La crisis del COVID-19 ha aumentado el número de ciudadanos que necesitan el apoyo de los servicios sociales. Gente que ha perdido su trabajo, que se ha ido endeudando poco a poco, o se está quedando sin ahorros. No todo está perdido. A veces no es cuestión de suerte ni de esperanza. Es más bien una cuestión de compromiso. Una actitud para ayudar a los que nos cuidan, ING, en colaboración con la Fundación Nanticlum y el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, pone en marcha el proyecto FARO, Luz para tus finanzas. Su objetivo es acompañar y dar formación financiera a los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, dotándoles de las herramientas necesarias para que puedan hacer un poco mejor su trabajo. ING, ENG, 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 ENG Pre vinculados en marcha el proyecto FARO, Luz para tus finanzas. Para que las leyes de la independencia, El reto en marcha el proyecto.